Dispongo de estos tres choques de RF que están fabricados con línea bifilar, es decir, no son choques de coaxial. Son Balloon 1 a 1 de corriente, por las ventajas que tienen estos frente a los choques de coaxial. Y lo que voy a ver en este vídeo es si conectándolos en serie y cargados con 50 ohmios, se introduce algún efecto perjudicial, algún tipo de reactancia. Que echa a perder la respuesta en frecuencia medida con el analizador. Lo primero que voy a hacer es comprobar la respuesta en frecuencia de uno de ellos por separado. Aquí está cargado con 50 ohmios, conectado al analizador y veamos la respuesta en frecuencia. En rojo saldrá la ROE, por aquí va, solo apaga con el eje X, es decir, tenemos 1.0. Empezamos en 3 MHz y terminamos en 31 MHz. La respuesta es totalmente plana. En azul se ha dibujado el módulo de Z. Aquí tenemos el módulo de Z, 50 ohmios. En verde está la resistencia. Y bueno, el funcionamiento es correcto. Voy a pasar ahora a conectar en serie los otros dos choques. Bueno, pues ya tengo los tres choques conectados en serie y terminados con la carga resistiva. Así que voy a ver el comportamiento. Desde 3 a 31 MHz. Lo doy a Start. Y aquí se nos va dibujando en rojo ya la ROE. Está en 1.0. Vemos que todo el ancho de banda está en 1.0. Con lo cual el comportamiento es correcto. No se introduce ninguna reactancia por el hecho de tener los tres choques en cascada. Gracias. 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 Gracias.